Es importante reconocer la labor de Jaime, siempre un hombre, pues creo yo decente, un hombre que se manejó con transparencia y que pues está en una posición muy complicada que es justamente administrar el dinero de todo el Estado, una labor por supuesto nada fácil y que en muchas ocasiones pues es el malo del cuento, ¿no? Porque es el que le toca administrar, es el que le toca quitar a unos para poderle incrementar un poco más a otros y final de cuentas pues queda como el malo de la película. Así que pues esto es parte de lo que el día de hoy se habló. Los cambios que anunció el gobernador se irán seguramente dando de manera paulatina. Aquí hay un enroque que por supuesto ya en los pasillos de los medios de comunicación y en los pasillos de la política se menciona a justamente como lo decía mi compañero Adrián Martínez, a Jaime como el próximo titular del gabinete de gobierno del Estado que actualmente ocupa Jesús Santana. ¿A dónde se va Jesús Santana? El rumor dice, dice que podría llegar a la Secretaría General de Gobierno. Esto sin confirmarlo por supuesto, pero todo parece indicar que pudiera darse este enroque. No se ha hecho oficial. Sabemos que el gobernador en estos momentos ha guardado silencio. Parece que se ha tomado unos días de vacaciones el mandatario estatal. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede seguramente el día 2 de enero cuando se tengan que ya dar estos enroques porque al menos estos cambios que se han anunciado pues prácticamente ya el día 1 tienen que tomar posición aunque es inhábil lo cual el día 2 estarían ya operativamente funcionando los que llegan y bueno, pues ya los que se van prácticamente dejando el sillón para que continúe la labor. Así que vamos a ver qué pasa con Jaime. Le reitero, pues uno de los cambios sorpresivos para muchos en la administración de Martín Orozco. Todo parece indicar que Jaime ahí se iba a mantener hasta final de sexenio. Pero bueno, finalmente el gobernador no lo consideró así, anuncia su salida para que finalmente llegue Ricardo Martínez Castañeda quien actualmente se desempeña como titular de desarrollo económico aquí en la entidad. Son los enroques que para el próximo año estará realizando el gobernador de Aguascalientes buscando eficientar por supuesto la labor del gobierno pero también de una u otra forma pues haciendo los enroques necesarios porque pues prácticamente ya en tres años estará entregando la administración ya es la recta final, es la segunda parte de la administración de Orozco Sandoval y bueno, pues como normalmente sucede el gobernador que se prepara para salir pues tiene que dejar sus enroques, tiene que hacer ajustes en su equipo de trabajo. Vamos a ver los próximos días cómo se va dando esta situación, cuáles son los cambios ya confirmados lejos ya de los rumores de pasillo, de los comentarios de café que señalan a unos y a otros pero bueno, finalmente quien tiene la última decisión es el gobernador de Aguascalientes. Sin embargo, no dejamos de reconocer la labor de Jaime González al frente del Secretaría de Finanzas.